Bien, esta es la quinta parte del video tutorial. En esta parte nos vamos a adentrar ya en lo que es propiamente el comando ping. El comando ping hace uso del paquete ICMP. ICMP viene de Internet Control Message Protocol. Es decir, un protocolo de control de los mensajes de Internet. Este protocolo está pensado como una herramienta para tener capacidades de informar sobre errores en los paquetes y diagnóstico de la red. No es un protocolo pensado para traspasar datos. Bien, ¿por dónde empezamos? Lo primero es analizar dónde está situado este ICMP. Como veis aquí en la trama que hemos capturado con el Weird Shark, tenemos un protocolo de tres capas, por decirlo así. Tenemos la parte más interna, lo que es el Internet Control Message Protocol, que es el que vamos a analizar en esta parte. Por encima de él tenemos un protocolo IP, que veremos en la siguiente. Y, envolviéndolo todo, un frame o un datagrama Ethernet 2, que ya hemos visto en videotutoriales anteriores. Bien, os he preparado una imagen aquí para que veáis dónde estamos situados. Como veis, tenemos igual que pasó en el videotutorial anterior, tenemos la pila de protocolos OSI del equipo 1, la pila de protocolos OSI del equipo 3, y vemos dónde estamos situados. Hemos avanzado un nivel, es decir, hemos subido un nivel en la escala. Antes el protocolo ARP se encapsulaba dentro del nivel de enlace de datos, sin embargo el ICMP, ese protocolo, se encapsula en el nivel de red. Es un protocolo, por lo tanto, enrutable. Está dentro de un paquete IP, en este caso IP versión 4, que estamos utilizando esa versión. Entonces, el equipo 1 lo que hará será incluir la información de este protocolo dentro de la zona de datos de IPv4, y todo conjunto, el IPv4 y el ICMP, se encapsularán dentro del datagrama Ethernet. La conclusión la tenéis aquí abajo. ¿Qué hará el equipo 3? El equipo 3 hace justo lo contrario, es decir, va quitándole capas, la primera capa que quitará será Ethernet 2, se quedará con el IPv4 y el ICMP, y después extraerá la información de ICMP de este paquete IP. Bien, también vamos a ver, como hicimos en el caso anterior, vamos a ver dónde estamos situados, en qué nivel estamos situados, utilizando el protocolo ICMP. Vamos a ampliar. Acordaros que en el apartado anterior estábamos en este nivel, nivel bajo de la capa de enlace, nivel superior de la capa de enlace, estuvimos explicando el protocolo ARP, y ahora estamos un poco más arriba, vamos a buscarlo, estamos justo aquí, Internet, Control, Message, Protocol. Es decir, que está en la parte superior de la capa de red, el Nikon Layer. El protocolo IP, que lo tenéis aquí abajo, IP, está un pelín inferior. Por lo tanto, ICMP se encapsulará dentro de un paquete IP. Vais aquí. Bien, vamos a ver exactamente de qué costa el paquete ICMP. Bien, aquí tenéis un gráfico que os he preparado. Este gráfico está pensado para un... uno específico, un paquete ICMP específico, que es petición respuesta de ECO. Este es el paquete que va a utilizar el comando PIN. Hay otros tipos, que los tenéis aquí, tenéis curiosidad, con sus códigos, que son fundamentalmente para informar sobre errores, errores que se han producido en la entrega de paquetes. En el tipo petición respuesta de ECO, tenemos aquí que el tipo, cuando queremos una petición de ECO, tiene que ser el 08, el byte 8, y cuando damos una respuesta, pondremos un tipo aquí de 0, 0. El código, como veis, tiene... el código va a depender del tipo que coloquemos aquí, y en este caso, en el caso de petición respuesta de ECO, siempre es 0, 0. Después, a continuación, vienen dos bytes de suma de control. Esta suma de control la veremos en un video tutorial posterior, como se calcula, pero sirve para asegurar que los datos son correctos y se han transmitido a través del medio físico de forma correcta. Después le sigue otros dos bytes, indicando el identificador de esta petición o respuesta de ECO, y el número de secuencia. ¿Qué diferencias hay entre identificador y número de secuencia? Bien, pues tenéis aquí dos ejemplos para que lo veamos. El identificador, si damos un comando PIN, pero con la opción o modificador de que realice dos PINES, con este comando, en el comando le podemos indicar la cuenta del número de PINES que vamos a mandar, si le mandamos dos, cada uno de los PINES tendrán el mismo identificador. Y lo que harán será incrementarse el número de secuencia para cada uno de los PINES que hemos mandado. Sin embargo, si damos dos PINES consecutivos, con una cuenta de 1, que sería una cosa similar, muy parecida a la que hemos hecho en el comando anterior, lo que haríamos sería aumentar el número de identificador manteniendo el número de secuencia en el mismo. Bien. Aquí, como veis, pone cuatro PINES, pero en realidad si ponemos C2 es dos PINES. Hay un pequeño error. Pasamos al programa WillShark. Vamos a verlo aquí. Y como esto viene de la realización de un comando único, pues existe, que ya lo hemos visto, una petición ARP para resolver la MAC, es decir, averiguar la MAC que corresponde a una IP determinada. Hay una respuesta. Como veis aquí en la información, se pregunta quién es 192.168.103. Y lo pregunta 192.168.101, que es el equipo 1. Y aquí le responde. Le responde con su MAC. Después de realizar la petición de PIN y la respuesta PIN, hay también, por parte del equipo 3, una pregunta de cuál es la MAC del equipo 1. Y el equipo 1 responde con su MAC. Pero vamos a centrarnos en lo que son los paquetes ICMP. Aquí lo tenéis. Pues vamos a vamos a destacar primero por partes, como veis, va envolviendo la cosa, Ethernet 2. Como veis, tiene una una cabecera y está compuesta siempre bueno, está compuesta de 14 bytes. Veis aquí. Ese protocolo ya hemos estudiado. Después está el Internet. Vamos a destacarlo. Veis aquí el protocolo IP que ya estudiaremos en el siguiente video tutorial. Y vamos a centrarnos en lo que es el protocolo ICM. De control de mensajes. Lo tenéis aquí. No asustaros por el número de bytes porque la mayoría son bytes de datos. Vamos a pichar aquí y vemos, vamos a ver en detalle este protocolo. Hemos dicho que lo primero era el tipo que lo tenéis aquí y el 0,8 correspondía a petición de eco. Si pasamos aquí a este de aquí y vemos que la diferencia es que el primer byte lo ha de ser 8, es 0 porque corresponde con el tipo de respuesta de el pin. Bien, estamos en el 8 aquí, el código dije que era siempre 0 tanto aquí en la petición como en la respuesta va a ser 0. Lo siguiente es la suma de control que veremos en un video tutorial posterior. En este no lo vamos a ver porque el cálculo de la suma de control aquí es muy largo porque hay un montón de datos. Lo haremos en el protocolo IP que es mucho más corto y acabaremos antes. Después está el identificador que es el 0 en este caso es 6F05 Si vamos a la respuesta veréis que tiene el mismo Lo veis Bien, y después está por último paso la secuencia como hemos dado solamente un pin será 1 y aquí también. Después está unos datos los tenéis aquí si pinchamos en datos están todos estos que son los que completan el paquete en este caso el paquete consta de 98 bytes Bien, y con esto hemos finalizado Bueno, no, vamos a hacer alguna cosilla más Vamos a utilizando este botón de la de la barra de herramientas vamos a probar lo del incremento del número de identificador y el número de secuencia Bien, empezamos primero este botón lo que hace es restaurar es decir borrar todas las capturas y empezar a capturar de nuevo Bien, pues vamos a dar el comando ping y en lugar de darle un pin le vamos a dar dos y vamos a ver dos cosas interesantes Bien, aquí hemos capturado el paquete y aquí vais a ver una cosa interesante fijaros que hay una una un envío para averiguar la dirección MAC del equipo 3 y nos responde el primer pin se correspondería con estos dos estos dos paquetes y cmp uno de de petición y otro de respuesta el siguiente pin como veis no tiene que volver a mandar una rp porque ya conoce la dirección serían estos dos pines y vamos a ver que sucede con el número de identificador y el número de secuencia si nos situamos aquí y nos vamos a ver el número identificador lo tenéis aquí 9D05 y si nos vamos a la siguiente petición de eco vemos que el número de identificador no ha cambiado es el mismo pero lo que sí que ha cambiado es el número de secuencia tenemos el número de secuencia aquí en 1 y sin embargo aquí es el 2 igual sucederá aquí el número de secuencia es el 1 en la respuesta y aquí el número de secuencia es 2 pero el identificador en la respuesta es la misma bien vamos a borrar no hace falta bueno sí borramos para más comodidad vamos a borrar y vamos a hacer dos pines consecutivos ahí tenemos el primero y ahí tenemos el segundo hemos dado dos comandos consecutivos de pin bien fijaros que en este caso como ya teníamos almacenado en la tabla de resolución de direcciones quien era la MAC del 191 168 103 pues no ha sido necesario la resolución de nombre los paquetes iniciales vamos a ver los dos pines este pin vamos a irnos a lo que nos interesa que es el identificador tiene este identificador 9E05 el número de secuencia es 1 si nos vamos al siguiente petición fijaros que aquí sí que ha cambiado el número de identificador ha aumentado en 1 sin embargo el número de secuencia es el mismo justo al contrario que sucedía antes y aquí la respuesta pasará lo mismo tenemos aquí el 9E05 y aquí el número de identificador ha pasado al 9F05 fijaros es la diferencia aquí lo que cambia es el número identificador y el número de secuencia permanece idéntico y ahora sí con esto hemos acabado el video tutorial número 5 3 6 7 8 2 es